El palenque de la FENAPO 2023 no para con los llenos totales, ahora llegó el turno de la agrupación Marca Registrada, quien colgaba su anuncio de sold out días antes de su presentación en San Luis Potosí. Desde tempranas horas, el público acudió a uno de los escenarios más importantes del centro de México para ver a una de las agrupaciones con mayor popularidad en los últimos años en el género del regional mexicano. Caracterizado por sus letras, hacen de esta banda una de las consentidas de México. Pasada la medianoche, se apagaron las luces del palenque de la FENAPO 2023 para escuchar los primeros acordes de grandes éxitos que los han llevado al estrellato. Temas como Di que sí, Solo me dejaste, Modo maldito, El Doctor, entre muchas canciones más, hicieron de una velada única que será recordada como una de las más exitosas de la temporada. El grupo Marca Registrada es una banda regional mexicana de Culiacán, Sinaloa. La banda está compuesta por el cantante y compositor y acordeonista Fidel Castro, el baterista Luis Fernando Merina, el bajista Fidel Jiménez y el corista y guitarrista Ángel Mondragón. Los conciertos siguen en la temporada de fiesta dentro del escenario más importante del centro de México, el palenque de la Feria Nacional Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!